Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un no oído, les cuento que el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Brian Hola hola que tal, con mi papá que también está por acá y con mi padrino que bueno el día de hoy está de camarógrafo Entonces les cuento que el día de hoy me encuentro comiendo por aquí una pizza en cono, vean, de piña Que bueno eso lo pueden ver en el video de mi amigo Brian Y bueno amigos les cuento que ahora si les voy a contar que es lo que vamos a hacer Bueno vamos a ir en busca de unos como triciclitos que bueno estábamos caminando por ahí Y ahí vimos que unas señoras andaban en unos triciclitos así pero bien bonitos que yo ahorita les voy a mostrar Y bueno ellas nos dijeron que estaban en la parte de acá así que nos van a acompañar a ir a verlos Y bueno también quiero ir a ver el árbol porque la verdad lo había visto el árbol pero de lejos, no de cerca Yo quería verlo todavía más de cerca para ver qué tan grande era Entonces vamos a ir caminando hasta el árbol porque bueno no había tenido la oportunidad para ir a verlo así de cerca Sino que como yo había pasado solo por el carro y lo veía lejos entonces aquí ahorita vamos a ir a ver el árbol de cerca Así que acompáñenos a ir a ver el árbol Bueno miren aquí ya estamos subiendo las escaleras y miren ya estamos más cerca del árbol Vean como están las lucecitas parecen así como que serpientes así subiendo para arriba toditas Miren la estrellita de color morado así bueno estaba cambiando de luces a cada rato Y ya les voy a mostrar como está el árbol de inmenso Bueno miren aquí yo todavía estoy comiendo Miren como está grandote bueno ahí se había apagado pero aquí ya comenzó a funcionar Miren como se ve la verdad muy alto vean las lucecitas como están Muy lindas la verdad y están bastante grandes las bolitas de adornos que están ahí Miren miren yo comparando con el árbol vean el árbol inmenso y yo como una hormiguita Y nada más me veía yo miren llego hasta aquí a donde está el adorno Que tenía puesto de unas rojitas y bueno ahora sí vamos a ver Miren aquí ando despeinada porque bueno estaba haciendo bastante viento Y como estaba comiendo pues no me podía agarrar el pelo Y bueno entonces ahora sí miren por acá están los reyes magos y los angelitos Que bueno en esta de aquí se pueden tomar fotos Aquí bastante personas estaban tomando fotos en los reyes magos En el árbol que la verdad estaba muy genial Y miren aquí mi padrino se estaba preguntando que si yo había pues alguna vez Comprado algo en esta maquinita Y la verdad que yo nunca había comprado algo en esa maquinita entonces él me dijo que probara uno Y que quería yo entonces aquí ponemos el billete Así el money Y luego aquí vemos el número Ahí tienen los números y ahí tenemos que poner el número Porque aquí tienen unos números el 1 hasta el digamos el 67 así Y entonces del número de la bebida Y bueno yo quería un power entonces ahí puse el número que era el número 52 Y aquí miren ya como va rodando Vean cae pum Y aquí abajo uno tiene que agarrar lo que la verdad estaba un poquito difícil de agarrar Y acá ya te dan el vuelto miren La verdad es que un poquito difícil agarrar que la mano yo se me iba quedando y engancha Y aquí mi papi también iba a pedir algo porque mi padrino le dijo que si quería algo Mi papi estaba viendo ahí cual bebida quería Porque mi papi quería algo de tomar Entonces aquí estaba viendo el número 46 Y estaba indeciso el 100 del 46, 47 O el 48 y a la final se decidió por el 47 Bueno aquí yo ya estaba probando Vean aquí ya les va a rodar el 47 Y bueno se había quedado como atascado y tenía miedo pero no Sino que estaba yendo así despacio Y mi papi había dicho uy ya se quedaba ahí atascado Y bueno Aquí ya le dieron eso a mi papi y yo le decía que cuidado se le iba a regar Porque como cae se golpea entonces el gas después la iba a hacer así Y si le pasó se le regó un poquito pero no mucho Y bueno aquí mi padrino también se iba a comprar una Pero como él vio que mi papi se había comprado el 47 Que era el último que había entonces escogió el 48 para probar qué tal es Aquí cayó también y ahora sí lo están sacando Vean Ryan toma y ahí tomo yo también Miren por ahí andan las viudas Ah si mira andan las viudas ahí Es por lo que cae y se golpean Amigos les cuento que estamos buscando esos bici triciclos Bueno los triciclos esos que se parecen así pero no los encontramos La señora les dijo que están en la parte de acá Creo que están allá Ah si allá está Ah si allá está Los hemos encontrado Ah es un demo mira Buen amigos miren nos hemos encontrado este de aquí quien será Habrá money No sé La caja misteriosa Bueno aquí dice un nombre ¿Qué dice? Alasmi Alasmi Tiene un corazoncito Bueno ahora sí vamos a ver Tenemos la primera guía para ver que hay Ah mira Eso es lo justo que yo necesitaba Oye Es para limpiar las cámaras Mira ahí Justito necesitaba uno de estos Y quedó nipio mira No devuelvelo No devuelvelo el sequio No déjalo ahí que la dueña está viniendo a buscar Bueno amigos Como ya estamos casi llegando No se pierdan el próximo video Porque ahí les estaré mostrando A lo que ya nos vayamos a subir A esas cositas Carritos digamos Y bueno mis amigos Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video Chao Chao